pues ahora tenemos a cuatro guerreros en el norte caos con pesada escudo un brujo de nivel 1 y 10 ballesteros sin escudo no me daba se lo hubiese pagado porque el escudo aquí puede ser la vida y la muerte para variar vuelven a empezar los que disparan tiro el hechizo quita los bonos de todos los enemigos cuando a 30 centímetros me voy a quedar con el básico que es a 60 centímetros el impacto de fuerza solo voy a continuar una vez disparan ahí porque estoy cogiendo tantos dados costumbre érfica a largas van con el HP 3 a 5 qué raro se me hace impactar a circos fuerza 4 a ver si has aceptado si uno menos uno menos y el mago tira el poetilas bueno no estaba a 60 no lo cual se lo pone me podría haber movido para adelante para tirarlo pero no lo que vale ¡ITTITTITITITITITITITTI Toblero! pew turno 2 aqui stan todo lo pecatonuno, lo pecatonico magia perigio menos magia perigio menos Primero movimiento Por si acaso Aunque yo no me cargue todo a la vez Magia, como es de nivel 1 Os puedo usar botados Y contra 3 Salen 6 Dispersas Y ahora te disparo 1, 2, 4, 4, 6, 7 Y voy a faltar 2, ¿no? No se os gusta 4 Pues como antes Y a 3 1 Se ha tirado contra el virote, ¿no? Le venía a la 1 Pues nada, esto cae aquí Ahora aguanto Y eso cae ahí Ahí tiene 6 A ver si me cargo 1 y es el 25% Estamos en la de antes Se han cascado 2 antes de llegar Los asos han matado 3 de golpe A 5 3 Va siempre 3, 4 Y a 3 es 1 Y ahí se morirá Ahí está Plas, plas Lo primero el héroe Se le pega al mago 3 es La distancia a 4 A 2 es 3 heridas ¿De fuerza? 6 4 menos 3 2 heridas Ya me devuelven 2 El tamaño es el... No hay campeón 4 5 Ahí es caballo Espérate El caballo te puede pegar Me has hecho 2 heridas Yo tengo potencia Y tú tienes estandarte Pierdo el 2 Tengo potencia 4 Espérate que pongo el otro Este que le ha pasado con el hacha Pero se le ha caído Este es probable que se le cayera Y no se la quisiera poner Como está por detrás Tampoco se va a ver Menos 2 Le darás con anil 9 Menos 2 A 7 Aguanta Este se ha ido allí 5 Lleva 3 caballos Igual que antes Igual que antes 4 No Igual no ¿Y cuántos dados Hagan en los caballos? Una era De caballo Que la salvo a 4 No A 3 Lleva pesada Lleva pesada, sí Pesada y escudo Son de 4 Y en cuerpo a cuerpo Por el frontal Más 1 De 3 Ah no Estos llevan escudo Estos no Estos salven de 5 Bueno la llevan de serie Son guerreros del caos Hay guerreros enanos No, no Los guerreros enanos Sí, sí La llevan pesada de serie Los de los enanos Estos llevan pesada de serie No les he pagado el escudo O sea Salva de 5 Y ya está 1 de 5 2 menos 1 Y 2 Devuelvo con 3 De la peones A cosas raras 4 3 impactos Y hay 4 que son humanos normales Ninguna herida Tengo dados que a mí me gustan más Tú me has hecho 2 heridas Tienes estandarte Y ya está Yo tengo potencia ¿Y la fila es al principio? ¿Pero cuántos tenías? 10 Tienes 8 10 Potencia es 8 Potencia es 8 Entonces Pues una fila ¿Pero de 2? Uy Ya los pongo Aquí otra vez Voy a chequear Para no perseguir Bien Y así me puedo poner A ver cuántos se van Pues con las tiradas Que estoy haciendo 3, 6 15 Vale Y eso se van Porque con las tiradas Que estamos haciendo No se van de la mesa Tú no ¿Tienes más iniciativa tú ahí? A ver Cuál es a 3 es 4 4 1 Y el caballo 1 que salvas a 5 ¿No? No falla Me pegan 3 tíos No, 2 tíos No dan Potencia gano yo Tú tienes estandarte Has hecho una baja Perdido de 1 Se quedan Te toca Y fin No, te toca Y plasca Sí Ahora dices No, no cargo Miran como su señor Se pega a solas No cargo Me espero a ver si el señor Me voy a colocar En una posición mejor Estratégica, ¿no? Voy a ver si el señor Puede cargarse Tres enanos él solo Una Y el caballo El caballo no está ayudando Nada El enano El señor no se carga a nadie Sí No, estos Llevan, estos sí que llevan pesa de escudo Salvas de De 3 es en cuerpo a cuerpo Por el frontal Vale No es uno de 4 Así que te puedo pegar con 3 Ha sido aparicioso No te lo digo a ninguno Vale Hostia, puta Los tienes entrenados a los dados, ¿eh? No, y ahora es mi turno, claro Pegas tú 2 Y el caballo te da Y no te lleve Vale Pues dos heridas Por lo menos uno Matas a otro Matadle Han impactado Han impactado Pero no en el Pierdele Pierdele 2 Y siguen ahí Pues el próximo día Que esté la unidad entera Va a ser para verlo, ¿eh? Y el caballo A ver si Impacta No Nada No Pues tienes tu estandarte Pierdo de 1 No, pero si me tienes que pegar Ah, cierto ¿Por qué no me has cargado? Porque están esperando A ver si su señor es capaz Pierdo de 1 No está buena También es difícil Que no te haya entrado Ninguna herida, ¿eh? Y ahora huyen Te persigue A ver si te pilla Porque está en el caballo cojo 13 15 Y fin Dos partidas de 250 puntos Dos partidas que han ganado Los bretonianos Ha sido rapidito El próximo día Va a tener más chicha ya con 500 Yo creo que no pueden ganar Ningún ejército Los ejércitos de bretonia